¿Qué es la vida de los medellinenses? Habitar la calle es un fenómeno complejo. Muchos medellinenses hoy atraviesan por una situación en la que no pueden garantizar o no tienen acceso a alimentación, techo, salud, convivencia o seguridad de manera adecuada. ¿Qué es la vida de los medellinenses? Analizando un poco el contexto del distrito de Medellín frente al tema habitante de calle, en 2019 hubo un censo que arrojaba a 3.800 personas. Hoy estamos con un estimado entre 8.000 y 9.000 personas. Posterior al COVID hubo un aumento de las enfermedades o de los diagnósticos de trastornos mentales y adicional a eso una implantación de todas las plazas de microtráfico en diferentes sitios del distrito de Medellín. Que afortunadamente en estos próximos cuatro años se desmantelarán, ya que en los cuatro años anteriores se apropiaron de las calles. En la actualidad Colombia cuenta con un marco constitucional y normativo muy robusto que reconoce que son personas que tienen un derecho a desarrollar su proyecto de vida en la calle, si así lo desean, pero que son objeto especial de atención, puesto que esta condición de vulnerabilidad les produce una mayor dificultad para poder ejercer sus derechos. Desde esa perspectiva, el plan de desarrollo que impulsó el gobierno de la ciudad de la mano del Consejo se ha puesto como tarea integrar este ejercicio de derechos con una atención ciudadana digna, humana y que permita el desarrollo social integral y humano. Hay diferentes modalidades, desde la atención básica, que es ese primer lugar de encuentro con la institucionalidad, hasta atención especializada, habitantes de calle con enfermedades crónicas no transmisibles o con algún tipo de discapacidad. Hoy hay un gran reto en revisión de las metodologías, porque la realidad de hoy del distrito de Medellín es muy distinta de hace ocho años. Hay una variación en las dinámicas de la calle, hay un gran deterioro físico, cognitivo de los habitantes de calle, porque hay mucha droga en la calle o hubo mucha droga en la calle en los cuatro años anteriores y ahora tendrán que tener esos servicios especializados con metodologías muy asertivas y creo que el doble de atención básica, porque tenemos muchos habitantes de calle que a hoy no se acercan a la institucionalidad. Quien habita la calle en los sectores especialmente de la Candelaria y algunos sectores de la ciudad donde hay una mayor concentración de esta población pueden tener acceso a lo que se conoce como el sistema básico de atención a calle, en donde tienen personal que constantemente camina a las calles orientando e invitando a participar de estos programas. Pero más aún, hay una infraestructura dedicada que nació a partir del acuerdo del Consejo del año 2013, donde ellos pueden tener acceso a alimentación, a baño, a sueño reparador, a actividades de orientación, actividades ocupacionales e incluso acceso básico a salud y servicios psicosociales. Si un habitante de calle se presenta a cualquiera de estos servicios, es atendido con el mayor amor y la mayor calidez posible. Y en estos servicios puede encontrar la oportunidad también de levantar la mano y pedir que pueda acceder a los servicios más especializados, en donde puede contar con servicios de educación, resocialización o atención a las vulnerabilidades. El Distrito de Medellín ya tiene un plan de desarrollo, con un presupuesto asignado, con pilares muy importantes, entre ellos la transparencia y la generación de confianza. Por eso confiamos en que la administración distrital, no solo a la población habitante de calle, sino a los diferentes grupos poblacionales, les brindará la atención, la protección y las oportunidades necesarias para superar sus diferentes situaciones.